Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para hoy lunes 6 de octubre de 2014 como podemos observar en nuestras últimas imágenes satelitales hemos tenido condiciones entre parcial a mayormente cubiertas con lluvias principalmente en el caribe colombiano la zona norte andina y el pacífico las cuales pues han sido lluvias entre moderadas a fuertes el pronóstico del estado del tiempo para la sabana y la ciudad de bogotá nos indica que durante la mañana tendremos condiciones entre parcial a mayormente cubiertas bajo tiempo seco pero después del mediodía esperamos un fortalecimiento de la nubosidad situación que hacia el final de la tarde nos activarán lluvias principalmente en sectores como la parte occidental de la sabana la parte norte de la ciudad y pues estas precipitaciones serán de carácter entre ligero a moderado a nivel nacional sobre el archipiélago de san andrés y providencia se presentarán durante la mañana lloviznas a lluvias ligeras en la región caribe tendremos precipitaciones en las primeras horas de la mañana las más intensas principalmente sectores como córdoba sucre la parte sur de bolívar y la parte sur del cesar sobre la zona andina y el pacífico colombiano tendremos condiciones entre parcial a mayormente cubiertas y las lluvias más representativas se concentrarán sobre los santanderes antioquia chocó y la zona costera de valle del cauca sobre el oriente del país habrán condiciones entre parcial a mayormente cubiertas predominio de tiempo seco pero no se descartan algunas lloviznas ocasionales principalmente hacia el oriente del pichá sur de guainía y la parte central de amazonas en horas de la tarde tendremos pues como les comentaba fortalecimiento de la nubosidad y esta situación pues nos activará lluvias principalmente en la región caribe zonas como la guajira cesar y magdalena más intensas sobre sur de olívar córdoba y sucre en el archipiélago de san andrés también tendremos algunas precipitaciones de carácter intermitente sobre la zona andina y el pacífico colombiano tendremos condiciones mayormente cubiertas lluvias entre moderadas a fuertes en algunos casos acompañados de actividad eléctrica las más representativas en los santanderes antioquia chocó y valle y hacia el oriente del país tendremos la presencia de lluvias entre ligeras a moderadas las más representativas sobre arauca bichá guainía baupés y amazonas las alertas vigentes para el día de hoy se indican bajo los siguientes temas alerta roja por probabilidad alta de incendios sobre la cobertura vegetal en sectores de las regiones andina caribe y de carácter naranja en la región orinoquía y alerta naranja por probabilidad moderada de deslizamientos de tierra en áreas inestables y alta pendiente localizadas en sectores de las regiones caribe y pacífica recuerden para mayor información nos pueden visitar en la web www.ideam.gov.co sección pronósticos y alertas o comunicarse las 24 horas del día en la ciudad de con nuestros meteorólogos de turno al teléfono 307 56 25 opción 1